Las sucesiones con fracciones pueden ser muy desafiantes, porque cada sucesión tiene un proceso en particular que vamos a verificar. Pero si desarrollamos nuestra capacidad de análisis, se volverá muy sencillo. Bienvenidas y bienvenidos familia FII a este nuevo video, donde vamos a encontrar los siguientes dos números que tenemos en forma de fracción para esta sucesión numérica, pero no hay nada que temer. Vamos a analizarlo a conciencia para desarrollar esta capacidad de razonar. Primero, antes de comenzar, quiero recordarte que este video forma parte de mi lista de reproducción donde vas a encontrar más ejercicios de sucesiones con fracciones para que sigas aprendiendo y estudiando. Y esto también te ayuda a practicar. Esta lista de reproducción la puedes encontrar acá abajo en la descripción en un link, le picas y listo, ya tienes los videos. También recuerda suscribirte al canal y darle like para que yo siga haciendo contenido para ti. Vamos a ver cuál es la secuencia que se tiene para los números de arriba, pero también para los de abajo, porque a veces la secuencia se tiene que analizar de manera independiente para cada uno de los números en la fracción. Hay casos donde siempre se hace la operación con ambos números en las fracciones, pero este no va a ser el caso. Primero observemos qué pasa entre un número y el siguiente en la parte del numerador. Primero observamos que si nosotros queremos llegar al número 4, para poder hacer esta operación, tendríamos que hacer dos posibles operaciones. Una, hacer una suma con 2 o una multiplicación por 2, porque ambas nos van a dar el valor de 4, ¿no? O sea, si nosotros decimos que sumamos dos unidades, nos va a dar 4. Pero si nosotros multiplicamos por 2, 2 por 2 también da 4. Y vamos a ver si esto se cumple para los demás números que tenemos a continuación. Si nosotros estamos en el 4 y queremos llegar al 8, aquí ya no se cumple que utilicemos una suma con 2, porque si nosotros sumamos 2, pues ya no se cumple porque el resultado sería 6 y no 8. Pero lo que vemos que sí se cumple, es que si hacemos una multiplicación por 2, obtendremos este valor porque 4 por 2 es igual a 8. Esto significa que posiblemente ya encontramos el valor que tenemos que utilizar para la operación necesaria. Y veamos si esto se verifica con el siguiente número que tenemos acá. Aquí tenemos 16. Si el número que está aquí es 8 y multiplicamos por 2, resulta que también se cumple. Entonces 8 por 2 es igual a 16. Con esto ya garantizamos que el valor de los siguientes dos números en la parte de arriba de nuestras fracciones, los podemos obtener simplemente multiplicando por 2. Y así de fácil. Así que, ¿qué les parece si los encontramos de una vez los dos? Vamos a comenzar. Si estamos en el número 16 y multiplicamos por 2, esta multiplicación pues es un tanto sencilla. La podemos realizar a mano, paso por pasito. Pero sabemos que 16 por 2 es igual a 32. Este valor de 32 es el que tenemos aquí arriba para el primer número. Ya lo tenemos. Ahora vamos con el último. Tenemos que hacer una multiplicación más por un número 2. Pero ahora en lugar de que sea el valor de 32 el que vamos a obtener, pues va a ser el siguiente, ¿no? Entonces 32 por 2, ¿cuánto nos da? Una operación que también es un poco sencilla si simplemente duplicamos la cifra, ya que 32 por 2 es igual a 64. Esto significa que este 64 es el número que sigue en la parte de arriba de nuestras fracciones. Ya tenemos la mitad del problema resuelto. Ahora vamos con la parte de abajo. Y para esto vamos a hacer el análisis de forma similar. ¿Qué pasa entre el 3 y el 5? Aquí ya no se cumple la multiplicación por 2, porque si quisiéramos multiplicar 3 por 2, esto da 6 y no 5. Pero hay otra operación que podemos hacer y es la operación que habíamos descartado acá arriba, la de suma. Porque si nosotros sumamos 2, 3 más 2 es igual a 5. Y resulta que para llegar al 7 también hay que sumar dos unidades, ¿no? Así que 5 más 2 es igual a 7. Esto significa que para la siguiente fracción esto debería cumplirse para asegurarnos que lo que tenemos que hacer en estos dos últimos números es sumar 2. Así que si nosotros sumamos 2 al número 7, llegamos al 9. Así que vamos por buen camino. Esto significa que ahora del 9 para el número que queremos encontrar a continuación, hay que sumar un 2. Y 9 más 2 nos da un maravilloso número 11. Y ya tenemos el primer número en fracción que necesitamos, que es 32 onceavos o 32 entre 11. Vamos con el último. Aquí lo que hay que hacer es una operación más sumando 2. Es únicamente lo que hay que hacer. De hecho, en la parte de abajo resultó ser más sencilla. Y aquí 11 más 2 nos da 13. Ya tenemos los dos números en fracción que completan esta sucesión numérica con fracciones. Pero como vemos, el análisis es diferente para los números de abajo y de arriba, pero no es así para todos los casos. Recuerden que cada caso se resuelve de manera particular. Pero si nos ejercitamos mentalmente, podemos llegar a cualquier solución. Recuerda que tengo más videos en mi lista de reproducción listos para ayudarte a estudiar y que saques 10 en todos tus exámenes. O la nota más alta, dependiendo de en qué país te encuentres, ¿verdad? Pero bueno, yo soy Chava, te mando un gran saludo. Recuerda suscribirte y darle like al video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!